Focaliza en el tema, ser simple, ser directo, no des toda la vuelta para contar lo que voy a contar al final, empieza directamente y luego ya si quieres complementas esa información y sobre todo una vez más, si estamos hablando de cosas que controlamos, tenemos ya el 50% ganado por parte de la audiencia. Cuando empiezas a decir los valores que quieres en tu empresa, no mires a la pantalla, mira a la gente y ves mirándoles a los ojos y diciéndoles sus valores. Muchas gracias.